Las 23 enramadas del destino turístico Barra de Potosí del municipio de Petatlán presentaron severos daños en su infraestructura después de que se abriera la barra. Los propietarios estiman pérdidas económicas arriba de hasta 60 mil pesos en cada establecimiento. Lamentablemente, el 23 de las enramadas que están en Barra de Potosí han sufrido daño, de mayor a menor, pero todas están de alguna manera dañadas. Tenemos las que están en la parte de la frente de la boca Barra, zonas que han estado más complicadas que la infraestructura de concreto, zonas que se les ha dado en la torre. Algunos que tienen cabañas de más de 50 mil pesos de pérdidas. Entonces, lamentablemente, todos mis compañeros están afectados ahora. Durante la mañana del jueves se dio el fenómeno conocido como apertura de la barra, que es cuando la laguna se conecta con el mar. Sin embargo, en esta ocasión, los enramaderos aseguran que fue algo nunca antes visto porque se hicieron dos secciones, lo que provocó que no tuviera el cauce normal, haciendo que el agua se extendiera y afectara a los establecimientos. Nadie se esperaba que la barra se abriera prácticamente ayer por la mañana, alrededor de las 9 de la mañana, que empezó a correr de manera natural, haciendo dos bocas de barra completamente inusual. Desde que yo tengo su razón, eso no pasaba. Y tampoco pasaba la magnitud de la apertura de la barra. Desde que yo tengo su razón, te vuelvo a repetir. Entonces, realmente sí es un fenómeno que nos sorprendió a todos. En un recorrido de meganoticias por las 23 enramadas, se pudo constatar cómo en la mayoría, los cimientos de concreto quedaron destrozados por la fuerza del mar y a varios se les hizo una especie de socavón. Otra afectación generalizada fue la caída de las palapas o techos de lámina galvanizada, así como también el arrastre de mobiliario como sombrillas, mesas, sillas, etc., que en conjunto, cada establecimiento estiman pérdidas económicas que van desde los 30 hasta los 65 mil pesos. Nosotros el daño que empezó desde ayer, desde ayer empezó a, en la barra empezó a irse, empezó a tumbar de todo, a la alfa, a la alfa, a la alfa, y ahora a nosotros empezó a tumbar todo lo que es de concreto, galera. Yo lo he perdido todo, en toda la, se cayó de la mitad para acá, es la otra parte que había de aquel lado, y todo lo he perdido, lámina, madera, todo. Estoy por perder eso y perder la cocina. Pues mira, nosotros ayer, como a las 7 de la mañana, caminamos y ya estaba todo en los lados, La comisaria municipal de Barra de Potosí, Olga Galeana, indicó que el presidente de Petatlán, Esteban Cárdenas Santana, este viernes acudió a la localidad para conocer directamente de los enramaderos las afectaciones y como ayuda, les mandó 2.000 costales vacíos y puso a su disposición dos camiones de volteo. Creo que nos iba a ayudar con los carros y los puros, nos ayudó con 2.000 bolsas costales y nos dijo que nos iba a ayudar con 2, 3 volteos para caminar. ¿Pero qué utilidad van a tener estos? Con esos se rellenan y son los que ponemos para que no dé tanto el golpe en la ola. Cabe mencionar que el personal de 75 Batallón de Infantería de Petatlán estuvo presente ayudando a todos los damnificados a rellenar los costales de arena y posteriormente ponerlos frente a los establecimientos para que sirvan como un rompeolas y así evitar más destrozos. Recientemente, los enramaderos y comunidad en general decidieron abrir sus puertas al público después de haber estado en confinamiento cuatro meses y medio. Y ahora, una semana después de su apertura, vuelven a suspender su servicio, pero ahora por una contingencia distinta. Por ello, es que llaman a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a considerarlos para recibir ayuda de todo tipo. Y sí, entonces, yo pienso que ahora sí, también así como pagamos mi impuesto, digo que también que sea remunerable, ¿no? Para allá y para ahí, para acá.